En Marandúa Noticias llegamos a la carrera 28 con 19 en el barrio Divino Niño, aquí en San José del Guaviare. Llegamos y hablamos con su presidente Julio César Zárate para que nos comente los accidentes de tránsito. Recordando que la semana anterior una menor fue arrollada por un motociclista. Lo escuchamos y eso nos comentó aquí en Marandúa Noticias. La verdad pues como siempre lo he dicho, lastimosamente el secretario de tránsito y la alcaldía no nos ha querido apoyar con los rectores de velocidad. Esta semana pasada hubo un accidente en una moto y casi la llevaba por delante prácticamente. Y por culpa también de que los carros se atraviesan ahí a la orilla, como usted puede ver, a la orilla del paseo peatonal. Entonces los niños pasan por la vía y por eso es que la gente pasa rápido y se llevan las personas que estén por la vía. ¿Qué sabemos de ese accidente de tránsito? Pues lastimosamente, como le digo yo, había un vehículo aquí atravesado al pie de la panería y las niñas salieron hacia la vía. Fue cuando venía la moto y la moto fue que la alcanzó a arrollar a las niñas. Y la menor resultó lesionada, grave. Cuéntenos sobre eso. Pues sí, lastimosamente, pues no muy grave, pero sí resultó lesionada la niña. Presidente, ¿cuál es el tráfico sobre esta 28? La que va para los barrios, el Dorado, Sueños de Prosperidad y finaliza ya en el Achapo. Pues sí, así como lo puede ver, es mucho tráfico que hay en esta vía por la carrera 28. La carrera 28, lastimosamente, pues hay motociclistas que ellos andan a alta velocidad. Y esperamos que el alcalde nos apoye con este roto de velocidad porque lo estamos pidiendo a grito entero en realidad a la comunidad. Porque lastimosamente, yo no sé qué irá a pasar más adelante. Este año ustedes han contabilizado cuántos accidentes de tránsito se han presentado en ese punto de la escuela y la iglesia. Este año se han presentado tres accidentes. ¿De gravedad, suaves? Pues no muy de gravedad, pero sí más o menos, pero así como no es de gravedad, pero más adelante cualquiera puede ser víctima de estos accidentes. Presidente Zárate, gracias por la información aquí a Marandúa Noticias. No, y gracias a usted a Marandúa por tener en cuenta la comunidad y pedirle al señor alcalde que tenga en cuenta estos rotores de la carrera 28 del barrio El Dino Unido. Gracias.